Hola plebe, ¿cómo están? El día de hoy les voy a estar contando de la persona que a mí me enseñó a cocinar, ya que muchos de ustedes me han estado preguntando, oye plebe, ¿y a ti quién te enseñó a cocinar tan rico? Pues les cuento que yo todo el tiempo andaba mirando a mis tías como ellas hacían sus comidas, ya que mi madre pues nunca supo, ella no ha sabido hasta la fecha, no sabe ni guisar un huevo. Y la mera verdad, yo cuando estaba chamaca, yo no quería andar aprendiendo a hacer de comer, yo no quería aprender nada. Yo pensaba que al casarme yo no iba a andar haciendo nada, y cuando yo andaba de novia con mi marido, me decía mucho mi tía Mere Gilda, mija enséñate cómo yo hago de comer para que tú te enseñes a hacer de comer. Y yo le decía, no tía Mere Gilda, yo cuando me case yo no voy a andar haciendo nada, qué esperanza que yo ande lavando, que yo ande trapeando igual que usted cuando se casó con su marido. Pero pues de todas maneras yo siempre me andaba fijando ahí a ver cómo hacían las comidas mis tías. Ya cuando se llegó el día de que yo me casé con mi marido, mi tía Mere Gilda me dijo, mija si un día tú no sabes hacer algo, pues vente para acá para la casa, yo aquí te enseño. Bueno, pues ya después de verme juntado con mi marido, él empezaba también preguntando, plebi no me lavaste ropa el día de ahora. O también me preguntaba, plebi el día de hoy no lavaste y lo traste. A lo que yo le respondí a mi marido, ¿a poco yo tengo que andar haciendo todo eso? Si yo hubiera sabido ni me hubiera casado. Y él me decía, plebi te tienes que andar enseñando. Entonces mientras él se iba a trabajar, yo me iba para la casa de mi tía Mere Gilda, para estarme enseñándose de comer. Y siempre me andaba diciendo mi tía Mere Gilda, ya ve mija, yo por eso te decía, enséñate, para que no andes batallando para cuando te cases. Pues la cosa no termina ahí. Cuando yo me iba para la casa de mi tía Mere Gilda, mis cuñadas siempre me andaban vigilando. Y cuando mi marido llegaba de trabajar, le inventaban que yo me iba a andar mirando con mi amante. Cuando la cosa no era así, yo me iba para la casa de mi tía Mere Gilda, para enseñarme a hacer de comer. Y como mi marido regresaba antes que yo, ustedes se podrán imaginar, ellas tenían tiempo de llenarle la cabeza de ideas. Pero mi marido también, todo el tiempo les andaba creyendo, todo lo que le andaban inventando de mí. Yo a él le decía, no les creas, esas son mentiras. Mere Gilda, imagínate si me tengo que andar levantando a las 4 de la mañana para andarte y poniendo lonche a ti. ¿Tú crees que si yo tuviera dos maridos, tuviera que andar poniendo dos lonches, ¿a qué hora me tendría que levantar? Yo le decía, no, ayo, ¿qué hace contigo? Ahora imagínate con otro marido que quiera más ropa planchada, más ropa lavada. No me repito.